Ok, ok, ok Bumis, estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante Dego Bumisito ha regresado a otra video reacción en el canal Una video reacción random, como siempre De Bendy and the Ink Machine Porque salió otro video Otro video más, pero dura El video dura casi un minuto, como 50 segundos Básicamente está aquí Se llama Bendy and the Ink Machine Chapter 1 Gigante Remaster O sea, es una remasterización al parecer del capítulo 1 Puede ser como un trailer de eso No estoy seguro, es por eso que muchos de ustedes Me lo han mandado, me han dicho Dego, reaccionalo Porque creo que tiene que ver con el capítulo 4 No lo sé Y ya no queda nada chicos, estamos a 12 de abril Y el capítulo número 4 Sale en abril, así que estoy Muy pero muy entusiasmado, puede que salga mañana Puede que salga ahora, la próxima semana No lo sé chicos, así que tienen que estar dejando su like Para que yo esté atento y suba rápidamente El capítulo número 4, todos estamos ansiosos Bendy está muy ansioso Yo quiero saber que pasa en ese capítulo Y bueno chicos, vamos a reaccionar a esto Tienen el video obviamente aquí en la descripción Del canal de Metly Subió el video ayer y ya tiene 200 visualizaciones No sé de qué se trata Pero dice capítulo 1 de remasterización Puede que ya salió No, dice coming soon O sea, pronto va a salir una remasterización Del capítulo 1 al parecer Le vamos a dar a play en 3, 2, 1 Pum, vamos a analizar este pequeño trailer Dice capítulo número 1 Dice algo nunca antes visto Que nunca lo viste Ojo Esa cosa de welcome yo no la había visto antes Es una rem... Ok, sí, una actualización Nuevas visuales Nuevas habitaciones Nuevas animaciones Nuevas habitaciones Ojo, atentos, atentos, atentos Espérate Miren Eso no está... Eso... Eso es del capítulo 1 Pero esto no lo había visto No, esa parte sí la había visto Pero hay cosas muy nuevas Miren ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Viene este mes? Este mes sale eso Con el capítulo número 4 Ahí está el ascensor ¿Qué dice? Descarga el capítulo 1 ahora por última vez El... A ver Vendían de inguas Chicos What the fuck Estoy así como... ¿Qué es esto? Me acabo de quedar... Es que todo pasó muy rápido Todo pasó muy rápido Pero hay que analizarlo Porque vi cosas Que nunca había visto Pensé que era del capítulo número 4 Pero dice Remisterización Capítulo número 1 O sea Esto es del capítulo número 1 Y hay nuevas habitaciones Miren A ver Vamos a ponerlo de nuevo Nunca antes visto Eso de welcome No estaba No sé si han... Al parecer se ha cambiado algo De detalles O sea Han mejorado detalles pequeños Pero no son cosas tan importantes O sea Welcome sí Me da igual que pongan nuevos Fotografías Miren Joey Drew Studios No sé si eso estaba antes Pero son cosas pequeñas Miren Esa habitación Es la de siempre La habitación donde dejamos los objetos Y todas las cosillas La máquina de tinta Dice Nuevas habitaciones Ojo con esto Esto no estaba Dice Danger Peligro Mantente fuera Y por allá Hay otra cosa Bueno Una cañería Y aquí hay como un pizarrón Que dice cosas Backup Esto son Supongo que son como días de la semana Bueno no lo sé Está muy raro Bueno voy a continuar esa habitación Esto tampoco Esto no estaba chicos A ver A ver A ver A ver Atentos Atentos Miren Aquí Podemos ver como una De estas Interruptores O sea que uno abre eso Una cosita Estaba en el capítulo número 3 No sé si se acuerdan ustedes Pero este es el capítulo 1 Y esta habitación no estaba Y aquí hay un baño Creo que es un baño Donde está Bendy por acá A la derecha O sea Hay muchas cosas Nuevas habitaciones Nuevas animaciones Dice Nuevos secretos Miren Que es eso Es una cosa para cargar Y otro interruptor de la energía Tiene que ver con la energía Una máquina nueva de energía Que puede hacer funcionar el ascensor Que me estás comentando O sea En el capítulo número 1 A ver Atentos Lo he descubierto Lo más probable Es que tengamos que buscar En puzzle Como energía Para poder recuperar El interruptor Que hace que el ascensor Suba o baje Entonces vamos a poder Traer el ascensor En el capítulo número 1 Y podamos Bajar a nuevas zonas O subir a otras zonas ¿Qué me estás comentando? Dice Ruinas A ver Espérate Dice Runes On Mark Más computadores A ver A ver A ver A ver Esto No lo había visto tampoco Son computadores Son como computadores Eso decía Computadores en una de estas Habitaciones ¿Qué rayos? Actualización gratuita Y miren 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 ¿Qué le pasó a Goofy? Boris ¿Por qué Boris está aquí? Y se ve diferente Claro Miren Cambió todo En la misma parte Donde estábamos antes Pero miren Pusieron nuevo diseño Pusieron más muebles Al parecer Y se ve diferente Cómo está Boris A cómo estaba antes Como que esta cosilla La actualizaron por completo What the fuck Viene este mes O sea Cuando sale el capítulo Número 4 Dice Cuando sale el capítulo Número 4 Va a salir Este capítulo Y podemos subir Un ascensor Entonces Este es el ascensor Que se puede subir O es la máquina De tinta Ah Guau Chicos Chicos Creo que no es el ascensor Yo pensaba que era un ascensor Pero al parecer Es la máquina de tinta Que la podemos subir O puede ser el ascensor No Creo que es la máquina De tinta No estoy muy seguro Se viene Se viene El nuevo capítulo Y dice Descarga por última vez El original A ver chicos Estoy muy pero muy confundido Pero puede ser Está entre la máquina de tinta O puede ser un nuevo ascensor ¿Verdad? Yo Lo más probable es que sea La máquina de tinta Porque si es el ascensor Ya podríamos ir a otros capítulos O sea No tendría mucho sentido Creo que sería La máquina de tinta Nuevos puzzles En ese capítulo Y se va a venir junto al capítulo Número 4 O sea Yo voy a estar aquí Subiéndole mucho Bendy Apenas salga Espero que salga pronto chicos Por favor Ojalá salga este fin de semana No lo sé Pero creo que falta un trailer Un trailer con la fecha específica Del juego De cuando va a salir Así que quiero muchísimos likes Mínimo 15 mil likes Para que Dego se anime A subir todos los capítulos Capítulo 1 Remasterizado Y el capítulo 4 Nuevo que va a salir No sé si los otros Los van a actualizar Pero espero que les haya gustado Chicos Recuerden dejarme en los comentarios Cualquier cosilla Que se me haya pasado Aquí ustedes Lo que piensen Sus teorías Del nuevo capítulo Y también Lo que vaya a pasar En el capítulo número 4 Así que eso más que nada Boomy Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!